Hola amiguitos, hoy vamos a buscar las 5 diferencias en un capítulo de Bluey En este capítulo Bluey y Bingo están dentro de Bobo que es el auto de ellos Y aquí está la imagen para que puedas encontrar las 5 diferencias Recuerda que tienes que buscar por todos lados y tienes un tiempo limitado Bye bye Muy bien, ahora vamos a buscar conmigo y podemos ver que aquí falta una de las nueces que estaba comiendo la pequeña Bluey Y podemos notar también que su orejita falta el color amarillo de su oreja Y podemos notar que aquí hay un sticker de un planeta y de este lado no está Esa es la tercera diferencia y si podemos ver aquí detrás en el espejo o en el parabrisas Podemos notar que esta luna no se encontraba Vamos a seguir buscando Muy bien, yo sé que te diste cuenta que este lápiz de este lado se ve de color rosa y no de color rojo Esas son las 5 diferencias del día de hoy Recuerda que subimos videos todos los días Nos vemos mañana, bye bye